Personas robando plantas. 1. Enombrilla entró a una tienda y se llevó una planta con veler de $2,000. Los dueños del hogar dicen que rompió varias ventanas para poder entrar y escapar. 2. Una señora llegó por la noche y mientras fumaba, aprovechó para llevarse las plantas de negocio Loke. La propietaria del negocio afirma que no es la primera vez que esto le pasa. 3. Mientras se realizaba en reportaje, en joven apareció llevándose las plantas del vecino. Las cámaras lo sorprendieron, así que intentó escapar. ¿Crees que podrías aparecer en esta lista? ¿Qué pasa? ¡Bien! Si te